El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura curan sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura curan sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Suscríbete al canal! 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 Parado en la arena Olvidaste que yo, gavionda de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido, lavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el muro Olvidaste que yo, gavionda de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Te embriagó aquella tarde el olor de azahar Música Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mío, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y aprendiste la lección Y aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y seguí hay un torrente Dando vueltas por tu mente Te amo Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y ya no seré tuya Y me haullaré Y me haullaré Por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar A un gato herido Amor Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo aquí Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Yo veré Y yo veré Y yo no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me haullaré Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí T餃 Y yo me quedo aquí Yo me quedo acá Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Yo no lo he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi uno más, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Te veo. Me gustas mucho, me gustas. Te veo más. Llorando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca has querido, se nos ha hecho tardar, tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire. Me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo rondar mi calle, vigilando mi casa mañana y tarde. Mi fuego está encendido, la laña arde. Se nos ha hecho tardar, y entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca has querido, se nos ha hecho tardar, tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas y volaron al aire, y volaron al aire. Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora. Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que te veo rondar mi calle. Urzairía, vigilando mi casa, mañana y tarde. El fuego está encendido, el fuego está encendido. El fuego está encendido, la laña arde, arde. Se me enamora el alma Se me enamora No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Yo no te hago falta Eso ya lo sé Yo no te hago falta Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Saber ... ¡Gracias! 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 Que me llenó mi amor y puso mil tarías en mis manos Pero todo acabó y todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida él, mi prima para él y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marachía y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Que nadie piense en mí, soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños, ya no vive aquí Crecieron alas en su alma y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no me queda nada por vivir Tan solo recordar que un día fui volcán entre su brazo Que me llenó de amor y puso mil carestias en mis manos Pero todo acabó Y todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida Mi primaveral, mi primaveral y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó Y un día se marchó Y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida Mi primaveral y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra ¿Cómo olvidar la sensación? Estar tan cerca de ti ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú Llegras de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura Estoy segura que tú Ahora quedo de ti Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo No lo tendrás de ti Más de ti Que lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años, las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar como han pasado los años, las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pinta un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no Gracias por ver el video 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 Este misterio que me atrapa sin querer Ay, ay, amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día veo misma más y más Ay, amor, cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día veo misma más y más Ay, amor, cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa sin querer Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosa del corazón Cosa del corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Gracias por ver Y hoy me hay Todos 空 Y O Y C Y C Gracias por ver el video. El día que llegaste junto a mí, dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí, y luego te instalaste en mi sillón. A veces en la noche te escuché, cruzando de puntillas el salón, y hoy en la mañana desperté, y estabas dentro de mi corazón, buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí, cuéntame si conoces, alguien que sea feliz, dime cómo se llama. Cuéntame por favor, pero nunca me digas, que su nombre es amor. Música El día que llegaste junto a mí, volaron tantos sueños a la vez, Los tuyos te luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves, me estoy acostumbrando a verte aquí. A veces entonando una canción, y a veces caminando por ahí, buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí, dime tú si lo sabes, quién se acuerda de mí. Dime, dime, dime cómo se llama, cuéntame por favor, pero nunca me digas, que su nombre es amor. Buenos días, tristeza. Buenos días, tristeza. Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí, cuéntame si conoces, alguien que sea feliz, dime, dime cómo se llama, cuéntame por favor. Ay, pero nunca me digas, que su nombre es amor. Ay, pero nunca me digas, que su nombre es amor. ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento. ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú, que en brazos de otro amor, sé que me pensarás. Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo tendrás. Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ... Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos, solo adiós Así es que déjame y vete ya Que se busquen a otra Y que olviden mi nombre para siempre Los que no me han querido, los que me han perseguido Y me han hecho llorar, que se busquen a otra Porque yo estoy herida y aún me siento paloma Y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla Y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis penas para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que se busquen a otra Y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado El sabor más amargo Y me han hecho sufrir Que se busquen a otra Porque yo ya no puedo Soportar este juego Y prefiero vivir Que se busquen a otra Que se busquen desnudos en el espejo Que se busquen desnudos en el espejo Que se busquen del alma lo que les quema Y que se busquen desnudos en el espejo Y que cancelen la piedra A un espacio vacío Que me dejen la copla para cantarla Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen un sueño para andar por la vida Que me dejen la luna para mirarla Y una noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respiro Que me dejen mis penas para llorarlas Y un minuto de tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que me dejen el aire para ver si respiro De ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque ya no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Aunque ya no puedes Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Pero te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre No cabe duda que la costumbre Gracias por ver si Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la falta de mí Y aquí estoy Quiero ver Si por fin Te decides volver Y creer Es posible No hay razón Una vez Hoy he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos Que hay momentos No me puedo No puedo calmar Sin ti No puedo calmar Quiero ver Quiero ver Si por fin Te decides volver Y creer Y creer Y creer Que es posible Empezar Una vez más Estás esperando Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Amante Amante, ¿qué me pasa? Que estoy como embrujada Y vivo prisionera Y vivo prisionera Del sol de tu mirada Me duele el pensamiento Los hombros La cintura Sin ti Ni sin tu aliento Mi mal no tiene cura Desde que me besaste Me estoy quemando viva Pues de tu piel amante Mi piel está cautiva Amante Amante Este delirio Que yo tengo contigo A veces es mi gloria Y a veces mi castigo Amante Que me distes Mi corazón te añora Y te llevo en la sangre Alerta hora tras hora Amante Que has hecho amor Que has hecho amor conmigo Que sin vida me tiene Amante Amante Cada vez que tu nombre Me corre Me corre Por las sienes Amante 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 Música Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aun sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque de ti Ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Mejor ya nunca vuelvas Me dolió dejarme Me dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pida Que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Que te vayas a olvidar Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo Si se lucha Por amor Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda Querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas Del amor Amiga, yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado Otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza Rechaza mi presencia Amiga No será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en el amor Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo No me aleja La vida del dolor Son cosas del amor Amor Me quieres Te quiero Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo Te quiero Y también Te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo Te quiero Y también Te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin Y al fin de este siglo Conmigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Yo cuento contigo Yo cuento contigo Y en la campana Yo cuento contigo Y en este medio Y en la campana Te quiero y también te amo Y tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos Tu canto y tu verso en mi sino Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino De esas cosas bellas Y tú te amo Cosas de la vida Serás para siempre la playa de todos mis besos Serás para siempre el latido de mi corazón Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas Tu risa de niño, jazmines de mi primavera Mi pequeño del alma con tu piel de canela Tendrás la luna, me iré cualquier noche a por ella Tendrás en las manos aromas de jara y violetas Mi pequeño del alma con tu piel de canela Serás para siempre la causa de todos mis celos Serás para siempre el motivo que me hace vivir Serán tus besos los únicos besos del mundo Estando contigo serán por el río mi pena Mi pequeño del alma con tu piel de canela Será tu cielo el cielo más grande del mundo Y te haré un camino de flores, escarcha y arena Mi pequeño del alma con tu piel de canela Serás para siempre la playa de todos mis besos Serás para siempre el latido de mi corazón Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas Tu risa de niño, jazmines de mi primavera Mi pequeño del alma con tu piel de canela ¡Suscríbete al canal! 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 Vengo a soledad No encuentro ni un camino que seguir Me faltan fantasías por vivir Y el eco de un murmullo en mi sentir Me pierdo en un instante sin sangre Tengo tanto miedo que no escucho el corazón Mi alma está sedienta, ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza, ya no tiene salvación Y nadie es quien despierte mi ilusión Y me hablen con ternura del amor Ay, que sola estoy Me miro en el espejo y me pregunto quién soy Que muere mi esperanza, ya no tiene salvación Y nadie es quien despierte mi ilusión Y me hablen con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, muriendo voy